Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la preposición, una categoría gramatical que es bastante importante revisarlo, estudiarlo, analizarlo y tenerlo en cuenta por el mismo hecho de que es una palabra que nos va a servir junto con las conjunciones, nos va a servir como enlace, nos va a servir como elemento también que va a unir enunciados. Entonces vamos a ver ahora un pequeño concepto. En cierta manera he tratado de hacer un tema breve para que este tema también pueda ser considerado dentro del curso de competencia. Entonces pues lo que te estaba diciendo era esto, ¿no? Es una categoría gramatical o una palabra invariable. ¿Por qué? Porque no posee, no posee accidentes gramaticales. O sea, sabes cuáles son los accidentes gramaticales, ¿no? Género, número, persona, tiempo, modo, ¿no? Entonces estos accidentes gramaticales no son considerados dentro de estas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no afecta, no lo afecta, ¿no? Entonces la función principal de las preposiciones es unir, ¿no? Es enlazar palabras, enlazar frases, enlazar enunciados, ¿ya? Y en cierta manera están subordinados a lo que pueda estar dentro, o lo que puede estar construido dentro de una oración. ¿Está bien? Entonces, no tiene un significado propio las preposiciones, o sea, no es como un sustantivo, no es como un adjetivo que tiene, no tiene, tiene unos significados propios, significados constantes, significados permanentes. En este caso, pues, las preposiciones varían, varían los significados, o en cierta manera van a dar un significado especial, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración, de acuerdo al enunciado que puedan tener, van a tener un significado especial. Entonces, pues, es importante de que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son esas preposiciones? Son varias, ¿no? Hay algunos especialistas que decían que eran 21 preposiciones, después otros dijeron que eran 19, ¿ya? Pero actualmente se considera también algunas palabras, algunas palabras que son importantes, ¿ya? Eh, siempre hay una, siempre hay discusiones, ¿no? Algunos dicen que no, que no son preposiciones, otros dicen que sí son, otros dicen que se pueden considerar en ciertas cosas, en ciertas palabras, pero de todas maneras yo te voy a mencionar cuáles son todos, o sea, todos no, pero cuáles son la mayoría, ¿ya? Eh, vale decir que desde lo lexicológico, eh, la preposición es una, una categoría gramatical de tipo, eh, de, 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 de inventario cerrado, ¿no? O sea, ya existe una cantidad de, de preposiciones dentro de la lengua, ya que es muy difícil que pueda aparecer por ahí otra y que pueda añadirse a este grupo, ¿no? O sea, es mucho más difícil crear o, o inventar una nueva, una nueva preposición, ¿ya? Que, que, que un, que un sustantivo, por ejemplo, que un adjetivo, ¿no? Sustantivos, adjetivos, como por el mismo, por la misma forma de hablar de las, de las personas, de las culturas, de las sociedades, pues podemos inventar de repente, podemos aumentar un nuevo sustantivo. Pero en el caso de las preposiciones es un poco difícil, ¿no? Es bastante difícil que se pueda considerar, que se pueda inventar una, o se pueda crear una nueva, una nueva palabra, ¿no? Con ese tipo de preposición. Entonces, a continuación te las menciono para que vayas sabiendo, para que sepas cuáles son, ¿sí? Son, por ejemplo, la preposición a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, ¿está bien? Hasta ahí, todo bien. Los que te voy a, los que te voy a decir, según también, disculpen, ya, los que te, los que te voy a mencionar luego son, son preposiciones que son considerados como tal, por algunos especialistas y otros consideran que no son, que no son, son simplemente palabras que tienen alguna información general, nada más. Pero, de todas maneras, estoy poniéndolos dentro de las preposiciones porque, en algunos casos, se puede, se puede, puede funcionar como una preposición. Por ejemplo, sin, so, sobre, tras, pro, mía, versus. ¿Está bien? ¿Listo? La preposición so ya es una preposición que no se usa mucho, solamente se utiliza para mencionar un término, pues, grande, sorprendente, ¿no? O, o también puede, 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 para hacer una llamada de atención. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser así, eh, eh, dice, eh, vamos a poner así. El alumno no presentó su trabajo sobre texto, ¿sí? De, eh, falta de internet, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ese so puede ser considerado por, puede ser considerado bajo, por ejemplo, puede ser, oye, más o menos, ya, 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 ya está, ya está jugando con otras palabras, te das cuenta. ¿Está bien? Eh, eh, también, también se utiliza el so para, 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 para hablar de forma, eh, pero, 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 pero yativa, o sea, eh, a modo de insulto, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si tú, no sé si las mamás todavía utilizarán ese término, pero yo recuerdo mucho cuando, cuando las, las mamás de, las mamás de mis tiempos, o sea, utilizaban con nosotros los niños, utilizaban esto, ¿no? De, oye, pórtate bien, so, pedazo de, y te mandaban una lisurota, o te mandaban un insulto, ¿no? Entonces, era, era una forma de ya, cuando se acaba de quicio, la mamá, la mamá te, te llamaba de esa manera, entonces, porque ya tú, tú, tú sabías de que estaba, estaba enojada. Entonces, utilizaban siempre ese so, so, pedazo de, listo, y ahí te mandaba, ¿no? Eh, la palabra. ¿Está bien? Entonces, para eso sirve, para, en esos casos, en esos casos se utiliza ese, ese, esa preposición so, ¿ya? Pero básicamente, formalmente, se utiliza, pues, este, so pretexto de, y ya está. ¿Listo? Ese, es el, el único caso que yo he visto que se utiliza con el SO. Tendría que revisar un poco más para saber en qué otros casos se utiliza el SO. ¿Ok? Entonces, pues, a tener en cuenta eso. ¿Ok? A tener en cuenta, te presento un, una, una colección de preposiciones para que puedas saber cómo se utiliza, ¿ya? Eh, yo no le llamaría, en algunos casos, no le llamaría yo incorrecto, ¿ya? Simplemente yo le llamaría una forma diferente o una forma particular de, de utilizar, y en algunos otros casos consideraría de que ambos pueden ser utilizados, pero uno de los dos, uno de los dos es más utilizado que otro, ¿ya? ¿Listo? Entonces, este, vamos a ver los que más o menos llaman la atención. Por ejemplo, el primerito, bueno, eh, cocina a gas, cocina de gas, es importante saber ya que esta preposición a, y la preposición de la Real Academia, eh, acepta que los dos se utilicen. Y te lo cuento rapidito, ¿por qué? La preposición de es una preposición bastante antigua, ¿está bien? O sea, desde los inicios de la lengua castellana existió la preposición de. Con el tiempo, con el tiempo, ¿sí? Empezaron, se empezaba a hablar el castellano, saben que el castellano ha ido evolucionando poco a poco, no es el castellano que hablaban antiguamente, ahora es un, ahora hablamos un castellano más moderno, ¿listo? mejor construido. Entonces, los primeros, los inicios de la lengua castellana, pues era una lengua, una lengua por un siglo medio primitiva. ¿Listo? Que fue construyéndose después por la, por, por algunas lenguas, ¿sí? Por otras, por otras, por otras culturas también. Entonces, en España llegó un tiempo en que se puso de moda utilizar palabras en francés, ¿sí? Es así como que ahora sucede, ¿no? Yo he escuchado muchos, muchos niños, niños, sobre todo en primaria, que, este, utilizan términos en México, términos mexicanismos, ¿no? O sea, como que los términos mexicanos están de moda, ¿no? Y he escuchado, pues, chale, este, otras palabras, ¿no? Este, no sé, otras palabras que por ahí están. Bueno, ¿listo? Ya, y ni siquiera, ni siquiera nosotros que hemos tenido una, una, nosotros que hemos crecido con una, con una cultura del chavo del ocho, por ejemplo, ni siquiera con eso nosotros hemos, hemos adoptado palabras. Pero ahora, con tanta información que hay en internet, pues, hay muchos chicos, hay muchos niños que, que escucho, que utilizan términos mexicanos. Pero bueno, ya, es un tema aparte. Es más o menos para explicarle que el francés, que con el francés pasó lo mismo en esos tiempos dentro de, dentro de la lengua castellana. ¿Está bien? Entonces, pues, muchas personas adoptaron palabras en francés, ¿no? Y una de esas palabras fue la preposición A. La preposición A viene del francés. ¿Está bien? Entonces, pues, normalmente era, era decir, pues, cocina de gas, ¿no? Barco de vapor, listo, este, si, olla de presión, por ejemplo, era normal decirlo así. Entró la, la preposición A y todo cambió. Cocina a gas, barco a vapor, olla a presión. Listo, ya está. Entonces, pues, pasó el tiempo y se quedaron los dos términos. Entonces, todo el mundo empezó a discutir cuál es la verdad, cuál es el, cuál es el término correcto, cuál es el incorrecto. Entonces, la red de la academia dijo, puso los paños fríos y dijo, muy bien, es, es permisible utilizar cocina a gas, ¿sí? Pero, yo te sugiero que utilices cocina de gas. ¿Por qué? Porque cocina, la preposición de, es mucho más antigua que la preposición A. Entonces, en este caso, no es que uno sea correcto y el otro sea incorrecto, sino que ambos, ambos se utilizan, según la red de la academia, ambos tú los puedes utilizar, ¿ya? Pero, pero te recomienda la, la preposición de, ¿está bien? Por la antigüedad, básicamente, simplemente es eso. Es una pequeña recomendación que hace la red de la academia. ¿Listo? Al final, tú puedes utilizar ambos, tú puedes utilizar ambos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, no podemos decir a cocina a gas que sea incorrecto. ¿Listo? En algunos otros casos quizás sí, pero en este caso no. ¿Listo? Y ahí tenemos también olla a presión, hay unas líneas más abajo, olla a presión, olla de presión, por ejemplo. ¿Listo? Motor a explosión, motor de explosión, también bolito. Ahí está. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿ya? Los demás, a ver, vamos a ir viendo otros con o sin muebles, con muebles o sin medios, claro, ese es el correcto. José con Elena se casaron, José y Elena se casaron. Ese con, ¿ya? No admite, no admite suma. Entonces, por lo tanto, ahí sería José con Elena se casó, ¿ya? ¿Cómo resuelves esa situación? Pon, pues, ese con Elena, ponlo al final de la oración. Entonces, tú ordena bien la oración y dice, José se casó con Elena. ¿Te das cuenta? Entonces, ese con no es sumatoria, es una preposición, es una preposición simplemente, en este caso, para que pueda funcionar el verbo en plural, se utiliza una conjunción, en este caso. José y Elena se casaron. ¿Te das cuenta? Pero ese con no admite suma, entonces, por lo tanto, sería José con Elena se casó. Nada más. ¿Listo? Discrepo con tu opinión, está mal. Discrepo de tu opinión, ¿Sí? Puente de peatones, puente para peatones. Entonces, acá, sí, este, ya, remedio para la tos, remedio contra la tos, veneno para la tos. Claro. En este caso, chicos, ya otra, otra recomendación, ese para y contra. El para, recuerda, que se utiliza cuando es un beneficio para alguien. Por ejemplo, digo, yo llevo un regalo para mi madre. ¿Te das cuenta? Para mi madre. Estoy dando un beneficio a alguien. Pero el contra, el contra ya significa un, una, algo negativo para, para otro, para otro elemento. ¿Sí? Por eso que es importante saber que el contra se utiliza, pues, cuando tú vas a llevar algo que va a hacer daño, un algo dañino para la, para el otro, al otro ser, o para el otro objeto. ¿Listo? Por ejemplo, yo te digo, me puse una vacuna contra la varicela, contra la varicela, o sea, para eliminar la varicela, no para la varicela. No es que la vacuna sea un regalo para la varicela. ¿Listo? Igualito pasa con el tema de las ratas, ¿no? Eh, compré veneno contra las ratas. ¿Listo? O sea, tú estás comprando algo, algo que va a ser dañino para el, para el animal. Entonces, pues, eh, compras contra, contra algo. ¿Listo? Tome un remedio contra la tos. ¿Listo? Contra la tos. O sea, este, estás, estás teniendo en cuenta ahí, estás teniendo en cuenta, eh, contra la tos. ¿Listo? Estás teniendo que lo vas a, vas a eliminar esa, esa tos. ¿Listo? Entonces, eso es ahí. Y por último, el sentarse en la mesa y sentarse a la mesa. ¿Listo? Bueno, sentarse en la mesa es sentarse encima de la mesa. ¿Sí? Ese en tiene ese sentido de encima de sobre, sobre algo, ¿no? En la mesa. ¿No? Sentarse a la mesa, sentarse alrededor de la mesa. ¿Te das cuenta? En una silla, te sientas en una silla, pero alrededor de la mesa. Entonces, lo correcto sería sentarse a la mesa. Pasen a sentarse a la mesa. En realidad, los dos términos son correctos. Por ejemplo, yo te puedo decir, siéntate encima de la mesa. Ah, puede ser algo ilógico, pero puede pasar alguna vez. O sea, siéntate en la mesa. ¿Ya? Entonces, pues, pero lo normal decir es, siéntate a la mesa. O sea, siéntate alrededor de la mesa. ¿Listo? Entonces, son, si tú te das cuenta, son algunos, en algunos casos, se pueden utilizar. Se pueden utilizar alguna vez, se puede utilizar estos términos, pero de todas maneras hay que siempre tener en cuenta, ya, la forma del uso. ¿Listo? Entonces, pues, hoy día, hoy día, por ser este jueves, un jueves bastante especial, vamos a hacer la evaluación, la evaluación de la página, de la página, ¿qué página me, qué página me salió? A ver, disculpen, 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 chicos, no la apunté. Ya, 245 y 246 son. ¿Listo? Ya, de ahí voy a sacar unos ejercicios para poder ser evaluados, ya, para que puedan ser completados para la evaluación número 4 que les corresponde. ¿Listo, chicos? Muy bien. Nos estamos viendo en clase. Pues, estudien, por favor, investiguen. Como siempre, los invito a que lo hagan, ya, y simplemente, pues, pongámosle un poquito más de ganas, ya, ya estamos terminando el año, solamente nos queda un trimestre y, pues, vamos, vamos con fuerza. Listo. Nos estamos viendo en clases. Chao. Cuídense. Chao.